Siete AM en día más inicio A los que se decía barré muy bien Pulo y encero, lavo y saco brillo Terminé, ¿qué hora es? Siete con dieciséis Un libro leeré Otra vez dos o tres O en mi galería algo pintaré Guitarra tocó el corneo Y ya no sé Yo cuando empezaré a vivir Rompe cabezas, dardos y hacer galletas Papel, noche, valet y algo de ajetrés Alcualería, ventriloquia y velas Estirar, dibujar, o trepar, o coser Los libros releeré Si al rato hay que pasar Y pintar algo más Encontraré un lugar Y mi cabello hace pillar y hace pillar Pero al final siempre vuelvo aquí Yo me pregunto, pregunto, pregunto Que cuando empezaré a vivir Las luces que deseo contemplar Cada año en mi cumpleaños están ¿De dónde son? Ahí quiero ir Quizá hoy mi madre me permita ya salir Yo me pregunto pero no sig surveys